Estamos en una etapa en la que necesitamos dar un paso hacia las renovables, no podemos seguir sobreexplotando el planeta. Mi nombre es Raico Morán Cabrera, soy técnico de soporte en el área científico-técnica de Plocan, plataforma oceánica de Canarias. Estudié en el Politécnico de Las Palmas y mis estudios son ciclos formativos de grado superior en desarrollo de productos electrónicos. Me encargo sobre todo de pilotar, de hacer el mantenimiento y trabajo con vehículos submarinos. De esta forma conocemos las condiciones del medio. Una de las razones por las que hacemos estas observaciones del medio marino es para identificar las mejores ubicaciones donde instalar aerogeneradores u otros tipos de dispositivos de energías renovables. En las Islas Canarias tenemos la fortuna de contar con mucho sol, mucho viento, que hacen que al final toda esa suma de condiciones sea un lugar idóneo para instalación y pruebas de prototipos en el medio marino. Es importante usar este tipo de vehículos para recopilar datos del medio ambiente, porque te da una serie de conocimientos sobre el medio en el que vas a instalar los equipos. Pues no estaría trabajando en este trabajo si no tuviera la posibilidad de conocer todas las nuevas tecnologías y las opciones que me da de aprender día a día de nuevos retos y nuevas experiencias. Ahora es un momento fundamental en el que se está desarrollando nuevas tecnologías y hay que apostar por ellas y aplicarlas.